El peso mexicano se depreciaba por tercera sesión consecutiva ante un avance del dólar, que se fortaleció a niveles récord luego de la publicación de datos del mercado laboral en Estados Unidos que resultaron mejor a lo esperado. La moneda cotizaba en 19.098 por dólar, con una baja de 1,05% o 19,80 centavos, frente a los 18,9% del precio de referencia de routers del miércoles. El dólar estadounidense se apreció durante la jornada del jueves hasta alcanzar su mayor nivel en un año, ya que los inversionistas apostaban cada vez más por la fortaleza de la moneda a largo plazo, luego de los optimistas comentarios en torno a la economía estadounidense emitidos por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. La declaración de Powell representó un cambio en la postura expresada por el secretario del Tesoro, Stephen Nuchin, quien dijo en enero que un dólar más bajo era bueno para la nación. Powell no alteró las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos en sus testimonios ante el Congreso el martes y miércoles, pero los operadores vieron sus declaraciones como una señal de que las autoridades están cómodas con el alza del dólar de casi 6% contra sus rivales en los últimos tres meses. El Departamento del Trabajo estadounidense reportó también que las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos cayeron inesperadamente la semana pasada a su nivel más bajo en más de 48 años y medio. Las solicitudes se redujeron en 8.000, a una cifra de 207.000, la lectura más baja desde diciembre de 1969. Analistas contemplan que el dólar seguirá fortaleciéndose en el mercado global, debido a que las tasas de interés en Estados Unidos continuarán subiendo y otros grandes bancos centrales toman medidas tímidas hacia la normalización. Al cierre de la jornada del miércoles, el peso perdió levemente tras comentarios realizados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de un posible acuerdo bilateral de libre comercio con México. Ayer, la moneda cotizaba en 18,89 por dólar estadounidense, con una baja de 0,07% o 1,30 centavos, frente a los 18,88 del precio de referencia del martes. El agravamiento de la disputa comercial entre China y Estados Unidos hizo caer al yuan hasta su menor nivel en un año, tanto en las operaciones locales como en el mercado internacional. Con información de Reutersasa, Reserva Federal mantendrá alfa gradual de tasas, Powell.